¡Guapo! 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 Mira, 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 ti me da malída ni' pero ¿migras sagrado? ¡Guapo! ¡Guapo! Si no quieres poder, es que no te importa nada Tú te contaste muy bien, nadie te ha perdido a tu querer Dejada que se bañe ¿Qué cosas tienes amor? Siempre estamos aprendiendo ¿Qué cosas tienes amor? Siempre estamos aprendiendo Y es un nuevo ganador, solo de un temor, para ver el sufrimiento Se empezó a mi corazón, luego la tierra de un rato Y otra vez seguido, todo ese tiempo, otra vez salió perdiendo No se aportó el corazón, no se aportó el corazón No volvás a equivocarte, no nos aportó el corazón No volvás a equivocarte Sobre los cristales la lluvia caía Por lento con paz Por lento con paz Sobre los cristales la lluvia caía La lluvia caía Por lento con paz Por lento con paz Por lento con paz Y la volvía, la lluvia, la lluvia, la lluvia, la lluvia Y beso de mar Y beso de mar Y la lluvia caía 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 No me cuento una razón Todas con paz Porque si no puedo ¡Gracias!